Y me anticipo, porque los conozco y sé que no tienen escrúpulos aquellos que van a querer decir que este programa es con otros fines, y me refiero a políticamente electorales. Sería criminal, sería criminal que alguien se atreviera a cuestionar que se esté apoyando a la gente que menos tiene. Porque aquellos, especialmente aquellos adversarios que seguramente van a tratar de señalar o confundir a la opinión pública, son precisamente los que traicionaron a Tamaulipas al haber votado un presupuesto que tuvo una reducción de más de 7.200 millones de pesos para nuestro Estado, y que sabían que tenían un impacto directo a los que menos tienen. Nosotros vamos a salir adelante, con ellos, sin ellos o a pesar de ellos. Gracias. 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 Gracias.